...presenta tener un lugar propio en donde vivir. Por eso estamos anunciando que desde ayer esta Feria de la Vivienda 2022 se está llevando a cabo en este jardín en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En esta feria participan 15 empresas desarrolladoras de vivienda afiliadas a la Canadevi, AMP, Sadassi, Hogares Edén, Auge Hogar, Ara, Pinte, Vive Hogar, Muyogar Brecasa, Espavit, Cosma, Casas y Soluciones. Por eso, estimado Ariosto, quiero decirte y agradecerte el convenio firmado en febrero de...